de la tarde, cincuenta y siete minutos, una hora más en el resto de Europa, vamos a conectar a Francia, donde se encuentra Juan Carlos Bejarano, precisamente, está en París, un tiempo espectacular, Juan Carlos, bienvenido, ¿Cómo me le va? Hola, ¿Qué tal, Orlando, estimados amigos de Express News, efectivamente, estamos aquí en la bella París, una ciudad, por supuesto, espectacular, en estos momentos, ustedes pueden ver la temperatura, son veintiocho, veintinueve grados centígrados, ayer, pues, mucho sol, para esa última etapa en los campos de liceos, que es básicamente el paseo de la gloria, y bueno, un ganador ya anunciado completamente, Tadej Pogacar, el esloveno, con solo veintidós años, el veintiuno de septiembre, cumple veintitrés, y gana su segundo Tour de France de manera consecutiva, demostrando que es mucho más fuerte que todos sus rivales. Buena noticia para Latinoamérica, con Richard Carapaz, que ha quedado en la tercera posición, ha hecho podio, se convierte en el ecuatoriano, muy querido en Colombia, porque al fin y al cabo es de ahí, de la frontera, y también comenzó su carrera deportiva en Colombia, del equipo Ineos, logra su tercer podio en la grande que le faltaba, es decir, ya ganó el Giro de Italia, segundo en la Vuelta a España el año pasado, tercero en el Tour de France. Es una hazaña que hasta el momento solamente ha conseguido Nairo Quintana, y nos imaginamos que Egan Bernal lo hará algún día, son compañeros de equipos. Por el lado de Colombia, décimo lugar para Rigoberto Urán, ayer estuvimos hablando con Rigo, con Nairo, de hecho se pueden meter a mis redes sociales o a las de Wynn Sports, y en el Facebook pueden ver la entrevista que le hicimos a Nairo, con Rigo, con Higuita, donde hablan de lo que se viene para ellos, que es la representación de Colombia, lo mismo que Carapaz estará con Narváez representando a Ecuador, es algo que viene en los Juegos Olímpicos, y bueno, es un recorrido que le conviene a los latinoamericanos y que podrían hacer una buena actuación. Rigo un poquito desilusionado porque había llegado pues al Tour de France con expectativas de estar entre los diez primeros, quedó entre los diez primeros, pero es que durante, faltando tres, cuatro días, estaba en la segunda posición, entonces pasar del segundo lugar al décimo, pues ha sido un golpe de moral para Rigo, pero me parece que su actuación es buena, nos dijo, fue franco, no se cumplieron los objetivos que esperábamos, lo mismo nos dijo Nairo Quintana, que esperaban ganar una etapa, luchar por la montaña, no se consiguió la camiseta de la montaña, no tuvimos victorias este año, el año pasado tuvimos por el lado de Colombia dos, con Dani Martínez y también con Miguel Ángel López, no hubo victorias por el lado latinoamericano, lastimosamente, Carapaz lo intentó y no pudo, demasiado fuerte Orlando, el señor Tadej Pogacar y lo mismo que Jonas Vingegaard, que es el jovencito del Jumbo mismo. Ahora, vamos a ver qué pasa la próxima semana, pero me parece que sencillamente Pogacar es en mi concepto junto a Primoz Roglic el principal, principal candidato a llevarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y ojalá los latinoamericanos estén ahí dando la pelea. De esta manera Orlando terminamos el cubrimiento del Tour de France y ya a mediados del próximo mes estaremos desde España para una vuelta que promete ser espectacular. Juan Carlos, felicitaciones por ese nuevo cubrimiento del Tour de Francia, estaremos muy atentos de sus redes sociales, al igual que del canal Winesport, quien muy gentilmente ha compartido precisamente esta experiencia, usted cubriendo estas grandes vueltas a nivel internacional. Juan Carlos Bejarano desde París, vamos a un corte y ya regresamos. Usted está viendo Express News Noticias. I